Hola colegas bienvenidos a este canal y este video se tomara a partir de ahora en 30 fps Se siente raro hacer esto de nuevo Hola colegas bienvenidos a un nuevo video para este canal y en esta ocasión quiero aclarar los nuevos lineamientos para este canal Ay dios mio va a ser una locura esto pero ustedes ya saben que ya tenemos a nuestra merced la famosa ley copa para youtube Lo cual significa que youtube va a cambiar radicalmente en muchísimos aspectos Así que quiero dejar las cosas mínicas para mi canal a partir de ya El contenido de este canal será completamente variado pero mi canal a partir de ya es de 13 años para adelante De hecho ya he puesto el hashtag haibaku r13 Todos los videos que quiera clasificar como para adultos serán con el hashtag a partir de r13 Y si los quiero clasificar como niños los voy a tener que clasificar como rkids Si eres menor de 13 años Mira quiero proteger la integridad de mi canal Así que no te recomiendo que vayas a mi canal Porque ese canal ahora es a partir de 13 años en adelante Por respeto a los infantes Porque si ya me van a echar la culpa de que youtube ya haya pagado una multa millonaria por recuperación ilegal de niños Entonces tendré que aceptar las consecuencias de esas acusaciones Si alguien usa mi imagen o usa mi contenido para videos posteriores Lo mínimo que les pido es que me den crédito O sea no voy a tener problema pero mínimo les pido que me den crédito por ello Pero si lo usan para difamarme, para acusarme falsamente o para dejar mal mi persona Ahí si tendré que haberme obligado a tomar medidas legales Y por si alguna razón La inteligencia artificial de youtube me acusa de mentir Con respecto al contenido que hago No lo hice con esa intención eh Yo sé lo que hice Yo sé a quien me dirijo Y si youtube no me lo ve así Pues ni modo Gracias por ver esto Es todo Espero que se suscriban a mi canal Y nos vemos en el siguiente video Ay Dios mío Seguida la etapa más Rara De youtube La verdad La más rara por mucho Y nos vemos en el siguiente video Y nos vemos en el siguiente video